Vamos entonces con Carlitos, el hombre trae bachatita para los que les gusta la bachata, vamos Carlitos Celebrando 199 años de independencia colombiana, así es el aplauso colombiano No lo oigo a los colombianos, no lo oigo a los colombianos Se fue la ilusión de mi vida contigo, vivir sin tu amor es vivir sin calor Te fuiste y ya no entiendo la vida, será para mi sin valor y perdida los momentos que vivimos tu y yo En mi memoria lo conservo y en aquel riachuelo donde nos bañamos Cosas de niños allí pasaron, en una piedra escribí te amo Y la corriente la borró con los años, pero el tiempo no pudo borrarte de mí Te sigo amando por siempre hasta el fin Chiquilla nuestro amor se ha ido para siempre Ajá Chiquilla nuestro amor se ha ido para siempre Te buscaré Te buscaré cuando regreses Te voy a hacer feliz Chiquilla nuestro amor se ha ido para siempre Te buscaré cuando regreses Te voy a hacer feliz Carlitos Se fue la ilusión de mi vida contigo, sin tu amor es vivir sin calor Te fuiste y ya no entiendo la vida, será para mi sin valor y perdida los momentos que vivimos tu y yo En mi memoria lo conservo en aquel riachuelo donde nos bañamos Cosas de niños allí pasaron, en una piedra escribí te amo Y la corriente la borró con los años, pero el tiempo no pudo borrarte de mí Me sigo amando por siempre hasta el fin Chiquilla nuestro amor Con fe de recuerdo borrado quedó Chiquilla nuestro amor Por más que yo lo intento no puedo olvidarlo No, no, no... Carlitos Acelero O las palmas en B, 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 chiquilla bonita Muchas gracias Esta canción va delicada a una mujer muy fuerte Muy extraordinaria Se llama Gloria Incapié Ayúdenme a quien se lo sabe, ayúdenme Esa plena que engala nadie a conmurir Siempre luchando en calcaza de lágrima Muy vencedor a mostrar el escapá Ayúdeme, ayúdeme Que siempre sufra la alegría de dar vida Que se deshaga la porción de la familia Y nunca pide para cambios, siempre da Mujer, la niña madre, compañera Mujer, la niña madre, amante y amiga Mujer, fuerza y corazón Mujer, la niña madre, compañera, amante y amiga Que iba a Colombia y las mujeres también Una serenata para ti Con mi voz, sé que te llegará Y nunca pide para amar, 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 solo a ti Y tú, tú, suerte, suerte, suerte y suerte Y yo creo que se deshaga el amor Y yo creo que se deshaga la porción Y yo creo que se deshaga la porción Ah no, te estás dormido Te duerme Yo colombiano no lo oigo Cuando tanto te quiero expresar Conmigo Lo que no pude decirte ayer Cuando te vi Los nervios me dominaron No lo puedo negar Ahora sí tengo el valor Te decí Que te quiero Te quiero solamente a mí Por eso yo me atreví A cantarte Serenatas de amor Serenatas Serenatas de amor Serenatas Serenatas de amor Serenatas de amor ¡Gracias!